Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos sean a un chismecito más. Ya para finalizar la semana de chismes, les traigo una historia bastante triste. Oigan, antes de continuar con la historia de hoy, quiero informarles que por fin tengo la fecha donde inicia el especial de Navidad, que es el 18 de Diciembre. Lunes 18 de Diciembre, prepárense porque se viene el especial de Navidad. A mí, ¿qué es el especial de Navidad? Para la gente que acaba de llegar, que es nueva en este canal, bienvenidos a todos. El especial de Navidad consta de una semana de chismecitos. O sea, todos los días van a tener un chismecito, es un maratón de chismes navideños. Puede ser entre cortitos o largos los chismes, pero ya este lunes 18 de Diciembre comienza el especial de Navidad para que te prepares. El día de hoy les traigo una historia triste. Cabe señalar que mi seguidora me dice que por favor le dejes un consejo, porque al final de la historia quiero que te quieras escuchar todo. Ella quiere saber qué hacer, quiere escuchar una segunda opinión y quiere ella y quiero yo. Que ustedes con todo el respeto del mundo le dejen un consejito ahí en los comentarios, porque estoy segura que ella va a leer los comentarios y pues seguramente le podemos apoyar un poquito en esto. Lo que ella vivió fue hace 20 días, entonces todo esto es muy, muy reciente. Como ya leíste en el título del video, mi bebé falleció y su papá se presentó hasta el día de su funeral. Así que, así, con el puro título, ya sabemos que es una historia triste. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un video, en el especial de Navidad y cualquier otro día, te avise rápidamente y vengas a verlo. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, hermana, pues como te digo, esta historia es muy reciente, pasó hace aproximadamente 20 días, poquito más. Yo estoy muy sentida con todo lo que está pasando, con todo lo que pasó y pues te pido que me dejes un consejo. La historia comienza, ya sabes, con el cucaracho de esta historia. Yo conocí a este cucaracho en mi trabajo porque los dos nos dedicamos a lo mismo. Entonces, desde que nos vimos, pues ahí, mirad, fue el flechazo. Cuando empezamos a salir el cucaracho y yo, él me comentó que tenía dos hijas, pero que con la mamá de ellas, pues ya nada. O sea, que ya estaba separado de la mujer, que nada que ver con ella. Y hermana, yo le creí. ¿Por qué? Porque uno cuando se enamora, cuando, pues, estás en el pleno arrumaco, en el pleno enamoramiento al inicio con esa persona, pues le crees todo. Con los ojos cerrados. Yo le creí todo, absolutamente todo. Entonces me dijo, no, yo ya nada que ver con la mamá de mis hijas. Obviamente, pues, con mis hijas sí las sigo viendo, pero con la mamá nada que ver. Y yo, como te digo, le creí. Además, déjame te digo algo. El cucaracho convivía bastante con mi familia. Mis papás son separados. Entonces mi pareja, mi cucaracho, conoció a mi mamá por separado y a mi papá por separado. Y se la llevó, de hecho, formó una buena relación con mi papá, el cucaracho. Y en general el cucaracho se la llevaba muy bien con mi familia. O sea, todo el mundo lo aceptaba muy bien. Y él era muy lindo. Él se quedaba todo el tiempo a dormir conmigo. Entonces yo por eso no sospechaba nada malo, ni creía nada malo hasta ese momento. Cabe señalar que yo ya tenía un hijo de otro hombre que mi hijo para ese entonces tenía. Iba a cumplir seis años. Pero, pues, no había ningún problema. Él convivía con el cucaracho. Entonces, pues, hasta ahí todo iba perfecto. Pues, hermana, con el tiempo yo empecé a sospechar algo. Algo, algo. Total que se llega el cumpleaños número seis de mi hijo. Y, pues, le hice una fiesta. El cucaracho ahí estuvo. Todo muy bien. Y ese día el cucaracho se quedó a dormir en mi casa. Para esto, el tipo estaba, mira, bien, ya saben. Entonces, se fue a dormir, se acostó. Y yo, como te digo, como que yo ya a este punto estaba sospechando algo. Como que yo sentía que el cucaracho estaba hablando con su exnovia. Y yo dije, ojo de loca, nunca se equivoca. Lo voy a comprobar. Bueno, hermana, pues, ándale que yo quedo embarazada. Cuando fue la fiesta de mi hijo, que cumplió seis años, yo tenía más o menos como tres meses ya de embarazo. Entonces, te digo, pues, ya él se durmió y yo agarré su teléfono. Hermana, yo sé que está mal agarrar el teléfono. Yo te voy a dar un consejo antes de seguir con esta historia. Fíjate bien lo que te voy a decir. Grábate esto en tu memoria. En el momento que tú tengas o sientas la necesidad de revisarle el teléfono a tu pareja, en ese momento tienes que irte de ahí. Porque probablemente él o ella no esté haciendo nada malo y solamente sean tus dudas. Pero tú no puedes estar con una persona de la que tú dudas. Haga o no haga algo. Mejor me siento, le digo, oye, siento que está pasando esto. Tú ves cómo reacciona, los ojos no mienten. Tú conoces a esa persona. Pero, hermana, si tú ya sientes la necesidad de agarrarle el teléfono, qué joda vivir, o sea, qué friega vivir con una persona de la cual no confías. O sea, en ese momento que tú te estén surgiendo dudas de él por algo que está haciendo, es mejor que te vayas antes de torturarte todo el tiempo con eso. Total, te digo, yo en ese momento tenía tres meses de embarazo del cucaracho. Cabe señalar que el cucaracho me decía que él quería tener niño porque pues ya tenía dos hijas, que quería tener niño. Yo dije, mira, lo que sea está bien, pero que venga pues sanito, ¿no? Total que le agarró el teléfono y efectivamente mis sospechas eran reales. Estaba hablando con su ex pareja, la mamá de sus hijas, y pues le decía que la extrañaba, que a mí no me quería, que pues no sabía por qué estaba conmigo, pero con la que quería estar era con ella y que conmigo no quería formar una familia. Le decía, hermana, que es más, fíjate, le decía, yo ni siquiera sé si el hijo que está esperando ella, o sea, yo, sea mío. O sea, imagínate, o sea, ¿cómo le dices eso? ¿Cómo le decía eso, hermana? Claro que era su hijo, el bebé que yo estaba esperando era de él. Me metí a ver las fotos y vi fotos con ella, con sus hijas, abrazados, besándose, y no nada más con ella, le caché que me estaba haciendo infiel con otra persona. Hermana, hermana, horrible, yo traté de calmarme porque, pues te digo, estaba con tres meses de embarazo, yo no quería que le afectara al bebé, y mucho menos, pues, que mi hijo mayor me viera así, entonces traté de tranquilizarme y esperarme a que amaneciera. Como te digo, me esperé al día siguiente, pues, para reclamarle y confrontarlo y decirle que qué onda con eso. Cuando yo le reclamo, no, hermana, no me lo negó. Porque muchos, ay, no, no es cierto, no, yo no fui, no es cierto. No, el cucaracho me dijo, sí. Es más, me dijo, yo quería que vieras esas fotos de una vez. Si yo, yo, pues, ya mejor quiero que te des cuenta de la realidad. Y yo, pero, ¿por qué? Y me dice, porque me enteré en el trabajo cosas que dicen de ti. Y, pues, yo le creí, les creí a todos. Y yo, ah, mira, qué conveniente, qué conveniente que andas con tu expareja y resuelta que alguien dijo algo de mí y les creíste. Hermana, yo mejor, mira, lo corrí de mi casa. Decidí continuar con mi embarazo yo sola porque dije, ya, o sea, no lo necesito. Obviamente yo estaba muy triste. A los días él me buscó para arreglar las cosas y yo le dije que la verdad no quería, que ya no quería estar con él. Pero, por otro lado, yo dije, ok, sí, o sea, no conmigo, pero quiero que mi hijo tenga su papá. Entonces lo dejé convivir conmigo durante el embarazo para que estuviera conmigo, se familiarizara y el bebé escuchara su voz y demás, ¿sabes? Entonces, hermano, todo iba de mal en peor, no de mal en peor, de mal en peor. No aportaba económicamente para nada, nada de nada, ni para los ultrasonidos, ni para las vitaminas. Y me iba al hospital, no, nunca estaba. Y yo dije, a ver, ¿qué estoy haciendo con este hombre? O sea, si yo puedo sola, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que tener aquí? Y le dije, ¿sabes qué? No te necesito. No te necesito de mi cuenta que nomás es aquí de adorno. Porque, a ver, hermana, muchos van a decir, ay, la conveniencia no es conveniencia, mi rey. Es que esto es de los dos, responsabilidad de los dos. Entonces no se trata nada más de lo económico, se trata de estar presente en todos los sentidos. Pero por supuesto que también en lo económico, porque un bebé gasta desde que está aquí adentro de la panza. No cuando nace dice, ah, ya nació y ahora sí gasto. No, no, desde que está aquí formándose la patita, las manitas, los deditos se gastan, mi hijo, se gastan. Y si no, pues cuídate, hay que cuidarnos y no tenerlo. Pero pues, se nos chispoteó, pues ahora te es el responsable. Así que mira, hermana, él entendió, se alejó de mí y por fin dejó de buscarme. Pasaron los meses y nació mi bebé. Afortunadamente estuvo mi mamá y mi familia conmigo apoyándome. Bendita sean las mamás que, pues, cuando pasan estas cosas, pues no abandonan a su hija y a su nietecito, ¿no? Nació mi hijo, fue niño. Y cuando nace, a los días, el cucaracho me busca y me reclama que por qué no le había avisado. Ah, pero, perdón, hijo, es que no sabía que tenía que avisar. Como nunca estuviste presente, pues yo dije, bueno, no te importa, ¿no? Entonces mi hijo que quería conocer al bebé. Yo le dije que estaba bien, accedí, porque, repito, yo seguía pensando en que a lo mejor se podía arreglar las cosas para que mi hijo tuviera a su papá presente. Cuando llega, lo carga, lo ve y me dice, ay, pues no estoy seguro si sea mío. Pues ya que crezca, veremos si se parece a mí. Fíjate, hermana, ay, no, qué coraje. Fíjate cómo son. Y esto lo he dicho muchas veces. Entre más niegues a tus hijos, más se van a parecer a ti, carnal. Más se van a parecer a ti, hermoso, precioso. Porque los bebés, pues parece que los tuvieron ellos, la verdad. Y entre más los niegues, más se parecen a ti, hermoso. Más se van a parecer a ti. Y qué, o sea, qué cobarde y qué pocos llegar a decirle eso a la mamá recién parida. Ay, pues no se parece a mí, ya veremos. Ya veremos qué, vete, vete para allá. O sea, cómo ya veremos para el cine. O sea, cómo le dices. Es que yo cuando leí esta historia, me molesté, me molesté. Cómo hay hombres tan cínicos. No puedo creer. Y yo, ay, no, ya, corté. En ese momento cuando el cucaracho me dijo eso, pues obviamente se me hizo un nudo en la garganta. Cuando se fue, pues yo lloré horrible. Me sentía muy mal. A los días, hermana, desafortunadamente mi bebé, a mi bebé le dio neumonía. Lo tuvimos que internar súper grave. Estuvo en terapia intensiva cinco días. Otros seis días estuvo en piso. Bueno, un rollo. Yo para esto no había registrado a mi bebé todavía. Y pues por todo esto, pues lo registré estando en el hospital. Y yo le puse mis apellidos, pues porque yo no sabía qué hacer. Porque pues el cucaracho no se había presentado. Por cierto, en el momento que mi bebé estuvo en el hospital, jamás se presentó este tipo, ¿eh? El cucaracho. Pasaron los meses y el cucaracho me pidió verlo. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a reclamar una pensión alimenticia. Hablé con el abogado. El abogado me dijo, sí, pero primero tienes que ponerle su apellido. O sea, sí, pues no, ¿verdad? Entonces mi familia me aconsejó y me dijo, hija, tranquila, mejor habla con él tranquilamente. Lleguen a un acuerdo bien para que esto no se vaya con abogados y sea más caro y todo. Entonces dije, bueno, tienen razón. Así que decidí mandarle un mensaje al cucaracho. Total, le mando mensaje y me dice, ah, sí, ya sé para qué me buscas. Para pedirme dinero para el niño, ¿no? Me dice, bien que sabías, bien que sabías. Y yo, no, no, la verdad te mando mensaje, pues para decirte, pues que quiero que estés presente en la vida de mi hijo. Porque quiero que tenga a su papá, uno aferrado, que tenga al papá, ¿verdad? Entonces me dice, ah, pues está bien, estuvimos hablando por varios días. Mañana voy, me decía. No, 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 ahora sí mañana voy. Es que, ay, no, tuve mucho trabajo. Y al día siguiente, no, ¿sabes qué? Ahora sí la siguiente semana voy. Y así, hermana, no, ahora sí que voy. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Jamás se paró a ver al niño. Pues, hermana, desafortunadamente mi hijo cae de nuevo en el hospital. Sale un 20 de noviembre. El 21 de noviembre le festejé sus nueve meses. Todo estaba muy bien. Y el 23 de noviembre, el peor día de mi vida. Yo, como normalmente lo hacía, me iba a trabajar. Mi mamá vivía en la parte de arriba. Yo subí a dejarle mi bebé a mi mamá. Me despedí del niño. Todavía lo vi como sonreía cuando me despedí de él. Le di su besito y me fui a trabajar. Mi mamá lo llevaba a la guardería. Me hacía favor de llevarlo. Es una guardería que yo ya tenía mucho tiempo llevando a mis dos hijos ahí. Era una guardería de confianza. Llevo a mi mamá, llevo a mi bebé. A las 11 de la mañana, la de la guardería me mandó video del niño que estaba jugando, que se estaba riendo, todo muy bien. A las 2 de la tarde de ese día, me marcan de la guardería y me dicen, ¿dónde estás? Y yo, trabajando, ¿qué pasó? Pero, ¿sabes? Como que esa llamada, sentí el corazón como me latía y dije, algo malo está pasando. Yo le dije, ¿qué pasó? Y me dice, el bebé no respira. Y yo, ¿cómo que no respira? Sí, no respira, no sé qué hacer. Y yo, marquen en la ambulancia, ahorita voy para allá. Yo, de mi trabajo a la guardería, hacía una hora y media de camino. Imagínate, hermana. En ese momento, a mí se me hizo eterno el camino. Me fui súper rápido. Le hablé a mi mamá que, por favor, llegara a la guardería, a las ambulancias. Yo todo el camino la iba rezando y pidiendo a Dios que, por favor, mi bebé reaccionara. Cuando llegó, la ambulancia por fin había llegado. Yo llegué, empujé a todos. Yo decía, mi bebé, hermana, yo le empecé a gritar a mi bebé. Mi amor, por favor, reacciona. Aquí está tu mami, perdóname por todo, por favor. Ay, no, hermana, súper feo, súper feo. Yo empecé a aventar a todo mundo. Yo quería que el bebé estuviera bien. Les pregunté a las de la guardería que qué había pasado. Me dijeron, estaba todo bien, lo acostamos, se durmió un ratito. Cuando fuimos a verlo, ya no estaba respirando el bebé. Se lo llevaron al hospital. Al poco tiempo me dicen que el bebé no resistió y falleció. Yo me volví loca, hermana. Yo gritaba, pataleaba, me aventé al piso, me desvanecí. Sentí que el mundo se me vino encima. Pedí que por favor me dejaran pasar a verlo. Ahí estaba acostadito en una camilla. Lo abrazaba. Le pedía perdón. Me sentí súper mal al ver a mi bebecito ahí. Me decían que tenía que salirme, que dejar al bebé. Pero, hermana, pues yo no podía. Yo no quería dejarlo. Me decían que si quería proceder legalmente en contra de la guardería. Yo dije que no. Yo simplemente quería que me entregaran a mi bebé. Hermana, cuando ya yo tenía a mi bebé en su ataúd, el cucaracho se entera, su papá. Y llega, yo estaba parada enfrente del ataúd. Él llega llorando como nunca. Yo me le dejé ir, lo aventé, lo saqué. Le dije, vete de aquí. Es más, saqué a toda la gente que estaba ahí. A toda la gente la saqué y me quedé sola con mi bebé. Y le pedí perdón a mi bebecito por hacer eso. Pero yo lo único que quería era estar con mi bebé. No quería que estuviera absolutamente nadie. Yo estaba muy mal en ese momento. Yo espero que lo entiendan. Días después me presenté a trabajar y ahí estaba el cucaracho. Me pide que por favor le dé una oportunidad para hablar. Y yo no sé qué hacer y yo necesito que ustedes me den un consejo. Todo esto es muy reciente. Yo sigo de pie por mi hijo el mayor. Pero yo no sé cuánto tiempo más pueda soportar este dolor. Mi novio me engañó con mi mejor amiga y yo me quedé con su esposo. Quédate a ver esta historia. No olvides suscribirte y activar la campanita.